Música Buenas a todos, aquí estamos de nuevo en otro video de Overwatch Vamos a probar otro personaje más, a ver cual escogemos esta Vamos a mirar un poco, vale, depende de lo que se coja, no hay los ataques, vamos a pillarnos Estoy por a pillar al soldado 76 del tutorial, pero ya lo hemos visto en el tutorial Y el McRee mola, McRee No, vamos a pillarnos un tanque Vale, nos faltan dos tanques por programa, vamos a probar a Winston Vamos a probar a Winston Winston, Winston Y a ver que tal, no, ya estamos así, así ya tenemos todos los tanques dentro de poco conseguidos Angle Vire, no, mi alter ego ahí Que lo estoy grabando todo el mismo día, de momento Y iremos grabando más y más y más Con el tiempo de este juego, más partidas Es un juego que me guste y seguramente Ya que, ya que, vea, ya sabéis que ya cambio al canal, el estilo, ¿no? Y sobre todo cuando termino los flashplays, lo voy a dejar un poco del flashplay, ¿no? Lo usé en un tiempo que tenía poco tiempo para hacer vídeos Un poco son otros de los que a mí me gustan hacer, ¿no? Y sobre todo, más de los vídeos que me hacen son justamente los que a mí siempre me gustan más hacer Como este, ¿no? Mira el brazo, mira el brazo, mira el brazo, ¿eh? La definitiva se está cargando A ver qué hace esto Saltaco Y escudo, vale, vale Vamos Va, mierda, ¿eh? Te atacan muy cerca Vale Pero Es muy potente Vale, vale Gracias Vamos Vamos, que lo estoy capturando solo, hombre Vamos, 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 vamos Capturando Capturando Capturando, 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 capturando Ya está Bien Vamos a contrarlos un poco Vale Vamos a ir por aquí Esto además lo conozco porque antes lo hemos jugado En la partida en la que hice cuatro medallas de oro Así que vamos a estar al objetivo B Por donde menos me lo esperen Me cago en mi puta vida ¡Me pago en mi puta vida! No he calculado Alguien se mató conmigo Al menos Es que Mira, mira Espero que Hostia Me cago en mi vida Una vez más en la brecha Por no calcular No Era una muerte fácil Y era un ataque fácil a B Por sorpresa Y la he cagao La he cagao Lo siento mucho No podía calcular porque era la primera vez que La primera vez que saltaba no Pero todavía no lo tengo calculado Vale Lo siento mucho Lo siento mucho este manqueo De verdad Y a ver que tal Vamos a ir Mira eh Vengo aquí Pongo la E Escudico A tomar por culo Venid a capturar conmigo Y venga Esto lo capturamos todos Que penita Es una penita eh Porque lo hemos tenido Oh, oh Gracias, gracias, gracias Uff, que pena Tengo la furia Tiene que haberla usado igual eh Porque podía haberme aquí hecho una matanza Hemos ganado Juego set y partido Gente A ver que tal la partidilla Jugada destacada A ver como fuera jugada Uno, dos Tiene su esfuerzo eh Vamos a jugar esto Porque fue muy buena jugada Destacada que hizo Y su existencia defensiva Aunque yo hice cinco eliminaciones Objetivos Brutales, ¿no? Porque El primer objetivo Lo tomé Que has prácticamente yo solo Así que a ver que tal Nuevo recopierse Nuevo Vale Así que bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Suscríbete alал ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.